Y la Alcaldía de Saravena declaró alerta roja por los desbordamientos en algunos ríos del Piedemonte. La Secretaría de Gobierno Municipal informó de la emergencia a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. La Alcaldía del municipio de Saravena decretó la alerta roja por el fuerte invierno que se está presentando y los desbordamientos de algunos ríos. También se presentan algunas familias damnificadas. Justamente en el mes de marzo habíamos visto que había comenzado la ola de lluvias y habíamos alertado mediante la franja naranja, pero hoy en día vemos la imperiosa necesidad de declarar una alerta roja toda vez que el día 11 y 12 de este mes se presentó un nivel superior en algunos barrios como el Montevello. También se vieron amenazadas estructuras importantes como el Puente de la Pava que comunica el sector del barrio La Esperanza lo cual pues prende las alarmas para nosotros como municipio e intervenir esos afluentes que tanto necesitan apoyo algunos drenajes también importantes en la ciudad que se ve la imperiosa necesidad de abrir esas vías. El aeropuerto de nuestro municipio también se vio suspendida la actividad. Nunca se había inundado de esa manera y esto hace que nosotros empecemos a buscar los recursos para mitigar estas familias que en el caso del Montevello se vieron afectadas. El secretario de Gobierno Municipal de Saravena, Edgar Pavón, manifestó que la alerta roja fue puesto en conocimiento tanto a nivel departamental como nacional. Se traslada el decreto, yo pienso que lo vamos a hacer de manera oficial también en el día de hoy para que las unidades nacionales como departamentales de gestión del riesgo conozcan de esta problemática y también pues miramos que los vecinos municipios también se vieron afectados por el pico alto de lluvia que se presentó en el día 11 y 12 de este mes. El funcionario aseguró que en estos momentos los organismos de socorro realizan el censo de las familias afectadas por el invierno. Estamos haciendo justamente el DANE, la estadística apoyados con los organismos de socorro. Cabe resaltar que nuestros bomberos, la Defensa Civil, el grupo Garza que forman parte del municipio de Saravena están atentos, los recursos son pocos para sostener estos organismos pero estamos en la medida de lo necesario también pidiendo reforzar estos organismos que son los que nos brindan la ayuda a nuestras comunidades. La Administración Municipal de Saravena tiene algunos recursos para cubrir una parte de la emergencia. Nosotros tenemos unos rubros específicos que nos permiten, sin embargo son pocos en relación a que el año inmediatamente anterior también nos declaramos la calamidad y así sucesivamente lo que queremos es reiterar, unir y ahondar esfuerzos en los tres municipios que se ven afectados por el río Arauca, que es el dragado del mismo, es una gestión que se ha hecho a nivel nacional en el municipio de Arauquita en el mes de noviembre del año pasado y de diciembre se hizo una reunión donde se ve que hay la necesidad de intervenir el río Arauca para descolmatar con todos los residuos que tiene elementos como piedras, rocas que hacen que vuelva a su cauce una vez retirados todos estos elementos. Los cuerpos de socorro del municipio de Saravena se encuentran en máxima alerta por el incremento de las lluvias en la cordillera.